Música Una papita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierta nuevos sentimientos Una papita en tu corazón, en tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti despierta nuevos sentimientos Dos personas por cada toro por favor Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga conmigo, quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga conmigo, quiero ser para ti Música 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 Música